Con el objetivo de incentivar a las niñas y adolescentes a incursionar en carreras profesionales de ciencia y tecnología, hoy Microsoft Guatemala con el apoyo de la Universidad Francisco Marroquín, llevaron a cabo DigiGirls. DigiGirls de Microsoft es una iniciativa diseñada para presentar a las niñas las oportunidades de carreras disponibles en campos tecnológicos y busca impulsar a que cada mujer desarrolle su potencial al máximo y que consideren esta carrera como un potencial de aprendizaje, de crecimiento personal y social. Bueno, estamos muy contentos de poder celebrar hoy DigiGirls. DigiGirls es una iniciativa que junto con la Universidad Marroquín estamos impulsando, invitando a muchas niñas de diferentes colegios y escuelas del país. La idea es poder tener testimoniales de diferentes mujeres profesionales en ciencia y tecnología para invitar, incentivar a que las niñas estudien carreras en ciencia y tecnología. O sea, realmente es un evento que hacemos una vez al año. El compromiso que Microsoft tiene como tal en incentivar a las niñas a estudiar carreras en ciencia y tecnología es un trabajo que se hace continuamente a través de diferentes entes de apoyo, a través de nuestros empleados, a través de nuestros socios de negocio, con diferentes actividades. Sin embargo, este evento de DigiGirls se hace una vez al año. En este caso lo estamos haciendo aquí en el auditorio y realmente muy contentos con la cantidad de niñas que han llegado a diferentes colegios para poder tener esas charlas, esos conversatorios, de comentarles un poco qué significa ser una mujer en el área de ciencia y tecnología, qué significa realmente a nivel de desafíos, de oportunidades, incentivarlas, invitarlas a que sigan en ese tipo de carreras. ¡Suscríbete al canal!